Probablemente estés ya con tu lista de propósitos de año nuevo preparada y muchos tengan que ver con perder peso, cambiar de hábitos, tener un estilo de vida más saludable así que te lo queremos poner fácil y te vamos a contar cómo nosotros volvemos a la rutina de esta manera te vamos a enseñar muchas claves que te pueden servir a ti para esos propósitos y a ver si de una vez por todas dejamos todas las dietas estrictas, todos los métodos milagrosos y en 2024 lo intentas hacer de otra manera ¿Cómo vamos a hacerlo Dani? Pues lo que vamos a hacer es, nos vais a acompañar durante toda la semana vamos a estar grabando cómo hacemos para organizarnos, cómo hacemos en los días que tenemos las comidas un poquito más complicadas cómo nos organizamos también los días siguientes y todo esto para que tú apliques y cojas todo lo que nosotros hacemos y lo lleves a tu día a día y se te haga un poquito más sencillo este nuevo propósito de 2024 ¿Eso es? ¿Vamos allá? Vamos La primera clave de la que queremos hablarte es de la planificación porque si no planificamos no solo los menús que es como lo más básico sino todas esas actividades y nuevos hábitos que quieres adquirir pues al final lo estás dejando toda la improvisación y siempre vas a encontrar cosas en tu día que vas a poner por delante de ti porque sí, así somos los seres humanos siempre encontramos algo en lo que trabajar, alguien con quien hablar algo que hacer que es más importante que nuestra propia salud así que si no te priorizas y te planificas todas esas actividades corres el riesgo de nunca llevarlas a cabo te vamos a enseñar dos formas para llevar a cabo esta planificación entonces empiezo con la primera y para eso te voy a enseñar mi móvil porque yo lo hago con una aplicación de hábitos es una aplicación que se llama TicTic y bueno, si tienes iPhone lo puedes poner incluso aquí como widget lo puedes poner aquí las actividades que vayas a hacer y lo puedes poner también aquí entonces hay distintos tipos de actividades que puedes poner yo lo utilizo para actividades relacionadas con mi autocuidado de hecho el tablero se llama Cuidar de mí y hay tres actividades que yo hago de forma diaria te las voy a enseñar son la lectura, el entrenamiento de fuerza y la meditación son tres actividades que me propongo hacer todos los días y la aplicación lo que hace es que te manda un aviso por las mañanas para recordarte esas actividades que tienes planificadas y además en el móvil puedes ponerlo en la pantalla de inicio para ir marcándolas según las hagas ¿qué pasa? que si no las has hecho se pone en el rojo tienes que marcar además que no lo vas a hacer y eso para tu relación contigo misma y tu disciplina pues oye, quieras que no, afecta entonces ver la tarea hecha y ver que has cumplido con tus tres tareas diarias es un paso adelante que te está haciendo ver que te puedes cuidar y que le está dando a tu cerebro la evidencia de que eres capaz de hacerlo para continuar con ello sí que te recomiendo que no te pongas 500 actividades todos los días porque eso es muy poco realista ya has visto que yo tengo tres que son la meditación, el entrenamiento de fuerza y la lectura porque son tres hábitos que yo quiero mantener en mi vida y que a mí me hacen estar mucho mejor conmigo misma quizás estés pensando a mí no me gusta estar todo el rato con el móvil no me apaño del todo bien genial, tienes una segunda opción mucho más analógica y que estoy seguro de que vas a tener por casa si no es un papel es un planificador de este estilo un planificador como este en el que vas a ir apuntando cuáles son las tareas que tienes que hacer y a qué hora y esto es súper importante y parece un detalle muy pequeño pero realmente no lo es si tú planificas tus acciones a diario y pones una fecha y una hora concreta la probabilidad de que esa acción y esa tarea se cumpla aumenta exponencialmente esto es un término, un concepto que he aprendido en el libro Hábitos Atómicos que además es un libro que si no lo has leído te lo recomiendo y que tiene muchísimo sentido si no aplicamos una fecha y una hora nuestro cerebro nunca lo va a priorizar y siempre, como decía Ana antes vas a estar improvisando de una actividad a otra y nunca jamás te vas a priorizar porque siempre vas a encontrar la excusa para hacer cualquier otra cosa más importante que cuidarte a ti mismo o a ti misma pero ojo, porque la planificación no solamente consiste en tener tus tareas organizadas y tus menús semanales, por ejemplo sino que la planificación también es tener siempre recursos en tu cocina que puedan acompañarte en tu cambio de hábitos es decir, imagínate que llegas un día cansado, cansada de trabajar que no tienes ganas de cocinar ¿cuál es tu primer impulso? pues oye, me pido cualquier cosa cenó rápido y ya está, ¿no? resuelvo la cena pues si tienes recursos en casa planificados que puedan ayudarte a evitar estos momentos y a tener platos ricos y saludables sin tener que cocinar vas a tener mucho ganado para tus objetivos de pérdida de peso algunos ejemplos son pues estos productos que tengo aquí alguna proteína en conserva como por ejemplo esta que es el pollo que viene en lata también lo tienes refrigerado también tenemos la quinoa por ejemplo cualquier otro cereal que viene en estos vasitos por supuesto tienes la verdura congelada que ya sabes que a nosotros nos gusta un montón porque eso sí si viene sin ningún tipo de aceite añadido y sin ningún aditivo raro tenlo en cuenta pues es un recurso muy bueno porque la congelación mantiene casi por completo las propiedades de las verduras y como no nuestras mejores amigas las legumbres en conserva que oye esto lo abres lo mezclas con pues una latita de pollo o un huevo cocido y un poco de verdura picada y ya tienes una ensalada de legumbres perfecta que te evita pedir cualquier cosa que no te apetece pero vamos a ser realistas por mucho que planifiques oye no eres un robot así que te pueden surgir mil cosas a lo largo del día a lo largo de la semana que pueden dificultar un poco cumplir con esa planificación con esa organización a rajatabla y no pasa nada está perfecto porque hay un concepto que por si no lo sabes a nosotros nos encanta que es el de la flexibilidad y va muy ligada a la planificación porque aunque planifiques muchas veces pues tienes que ser flexible oye a nosotros hoy nos ha surgido una comida fuera de casa por unas gestiones que sí o sí tenemos que hacer y vamos a comer fuera de casa y teníamos comida planificada para comer aquí pero no pasa nada te adaptas y oye pues haces las mejores elecciones que puedas fuera de casa adaptándote a tu plan lo máximo posible esa es una parte de la flexibilidad y la otra parte de la flexibilidad el otro lado de esa alimentación flexible no solamente es esta capacidad de adaptarte a cualquier circunstancia sino también entender que no tienes por qué comer siempre todo perfecto para obtener resultados que puedes seguir disfrutando de la comida sin prohibirte nada de lo que te gusta y además conseguir esos objetivos de pérdida de peso que tú te has propuesto y un tip extra ahora que empezamos el año y quizás en tus armarios todavía quedan cosas de navidad deshazte de ellas está muy bien que comamos los dulces navideños en la época que toca pero ya está ya estamos en enero así que si te queda algún resto de todas estas cosas no estés apurándolos hasta febrero o marzo deshazte de ellos y como te dijimos teníamos una comida fuera así que te voy a dejar dos consejos muy útiles para cuando te pase lo mismo el primero de ellos es que trates siempre de meter la verdura en cualquiera de sus formas como primer plato nosotros escogimos alcachofas y un salmorejo y el segundo consejo es que si todos los platos que pides fuera llevan fritos acompañando los sustituyas por otras cosas más saludables como puede ser una ensalada de verdad que esto repetido en tu día a día acaba marcando una gran diferencia una de las cosas más importantes que tienes que tener en cuenta a la hora de salir a comer fuera es que no siempre te tienes que acabar todo lo que hay en tu plato porque muchas veces nos enseñan a que tenemos que acabarnos todo lo que está en tu plato tienes que acabarlo porque es de buena educación y es mucho más importante que te escuches y que escuches a tu sensación de saciedad antes de acabártelo todo por inercia y para ir cerrando el primer bloque de la planificación hay una última cosa que tienes que tener en cuenta sí o sí si de verdad quieres convertir este 2024 en el año en el que cambies de una vez por todas tus hábitos y esto último es la voluntad y no tienes que confundir la voluntad con la fuerza de voluntad deberías entender la voluntad más como un compromiso contigo mismo o contigo misma para cambiar aquello que a día de hoy quizás no estés haciendo del todo bien y esa es la clave la fuerza de voluntad muchas veces está mal entendida porque basamos un cambio de hábitos en la restricción en pasar hambre en hacer dietas muy restrictivas y muy bestias y por eso pensamos que cuando nos salimos un poco pues estamos haciendo algo malo de ahí que pensemos muchas veces que no tenemos fuerza de voluntad pero de verdad que la voluntad no tiene nada que ver con esto la voluntad es que estoy haciendo ahora como lo puedo mejorar y que es lo que hago cuando el resto de personas no me están mirando eso es lo que va a marcar la diferencia y ponen el ejemplo con el típico caso del entrenador que cuando se da la vuelta pues hay ciertas personas que dejan de entrenar porque el entrenador no está mirando y hay otras personas que siguen hacia adelante haciendo su entrenamiento su rutina o lo que sea que estén haciendo porque saben que no dependen de un tercero para hacer las cosas sino que dependen de sí mismos o de sí mismas y de ese compromiso para cambiar esa situación por eso es importante que tengas esto muy en cuenta y cómo puedes conseguir todo esto cómo puedes conseguir ese cambio de hábitos esa voluntad mantenerla en el tiempo pues teniendo muy claro todo lo que acabamos de hablar en la parte anterior del vídeo toda esa planificación toda la estructura tener muy claro cuáles son tus objetivos te va a ayudar mucho a saber qué cosas estás haciendo bien y qué cosas te están acercando hacia esos objetivos que quieres conseguir de otra manera improvisarás empezarás a hacer unas cosas y otras sin saber muy bien por qué no sabrás si estás mejorando o no y acabarás siendo pues una especie de corcho flotando en el mar al que pues se lo llevan de un lado para otro así que desde hoy mismo comprometete contigo mismo y empieza a hacer las cosas desde ya otra de las claves que tienes que tener súper en cuenta para retomar tu rutina cambiar hábitos es una frase que tienes que grabar a fuego y es todo suma estamos acostumbrados a vivir en el todo nada qué quiere decir esto que o lo hago todo perfecto cumplo todo a rajatabla o ya paso ya empiezo otra vez la semana que viene y no todo suma a lo mejor hay un día que no puedes hacer el entrenamiento que te has planteado porque esto casi siempre pasa con el tema del ejercicio bueno pues qué hacemos nosotros intentamos tener más actividad y hoy por ejemplo he aparcado bastante más lejos de lo que me tocaba para poder hacer más pasos y poder ir andando puedes hacer una rutina en casa si no te da tiempo para hacer tu entrenamiento habitual siempre va a haber cosas que puedas hacer para sumar y que van a ser más que no hacer nada ten eso en cuenta todo lo que puedas sumar todo lo que puedas hacer de más para acercarte a tus objetivos y esas acciones que siempre te ayudan siempre va a ser más que no hacer nada así que recuérdalo todo suma otra de las cosas que puedes hacer es subir las escaleras en lugar de coger el ascensor es algo que nosotros intentamos hacer siempre cuando vamos cargados y ayuda a sumar pasos así que ahí vamos otra de las cosas a las que tienes que prestar atención es obviamente la compra ya hemos hablado de procesados saludables en este vídeo pero ya que teníamos que bajar al súper pues queríamos enseñarte algunas cosas ya que hay cosas que tienes que tener en cuenta para elegir buenos procesados cuando hablamos de tener procesados siempre a tu disposición en casa para cuando tengas prisa no tengas todo el tiempo del mundo para cocinar no nos referimos a este tipo de cosas esto no esto no son buenos procesados cuando hablamos de procesados saludables y tener una despensa todo terreno nos referimos más bien a este tipo de cosas que son pues verduras que vienen en conserva legumbres que vienen también en conserva ¿y en qué me tengo que fijar? pues muy fácil estas mismas es acelga que va en conserva ¿no? pues voy a mirar no te fijes en esto no te fijes en el Nutri-Score que no siempre es totalmente sincero y no siempre nos dice toda la verdad sino que te tendrías que fijar en la lista de ingredientes ¿qué llevan estas acelgas? pues acelgas evidentemente como primer ingrediente agua, sal y antioxidante así que estas estarían bastante bien importante que te fijes en la cantidad de sal por 100 gramos que esta no supere 1,5 gramos de sal por 100 gramos de producto en cualquier caso las conservas las puedes acelerar un poco las puedes enjuagar con agua y así liberamos un poquito de toda esa sal siempre está bien que tengas legumbres verduras pescados en conserva en casa porque te pueden resolver muchos apuros pero no pues ese tipo de productos que hemos visto platos preparados que tienen millones de ingredientes que ni siquiera sabes lo que son y que al final pues van cargados de sal de aceites de mala calidad un montón de aditivos que no comprendemos así que todo eso fuera pero estas conservas con pocos ingredientes y que sean de calidad sí y otro tip que seguro que te ayuda mucho es venir a la compra lo primero con el estómago lleno y lo segundo sabiendo que es lo que quieres comprar porque si no vas a darte cuenta que en todos los supermercados en la zona de cajas hay pequeños productos muy apetecibles tipo chocolatinas cosas dulces de rápido acceso que son también baratas y te apetece siempre pues instintivamente coger así que hazte ese favor ve siempre con las cosas claras con el estómago lleno y una lista de cositas que compres cuando inicias un proceso de cambio de hábitos de pérdida de grasa es importante que tengas en cuenta la variable de la motivación porque estoy segura de que muchas veces te ha pasado que dices es que empiezo súper motivada empiezo con toda la energía con todas las ganas pero llega un momento que me aburro de ir al gimnasio me da pereza me da vergüenza no me apetece cocinarme X plato no me apetece pensar que voy a comer no me apetece planificar y es como que se te va haciendo bola y todo te da pereza entras en uno de esos que nosotros llamamos bucles negativos entonces tenemos que intentar estar el máximo tiempo posible en bucles positivos y no amiga no puedes hacer que todo dependa siempre de la motivación porque eso es imposible porque no vas a estar siempre motivada al 100% para todo nosotros hoy estamos aquí en el gimnasio hemos venido a entrenar y no hemos venido precisamente motivados hemos venido porque tenemos el compromiso con nuestros hábitos con nuestro proceso y por eso estamos aquí así que más allá de la motivación que es súper importante y ahora te hablaré un poquito más de ella piensa cuál es tu compromiso por qué y para qué estás haciendo tú esto de cambiar tus hábitos o de perder grasa porque eso va a ser lo que realmente te haga levantarte del sofá los días que no te apetezca ir a entrenar o los días que no te apetezca planificarte el menú de la semana que viene en cuanto a la motivación es importante que busques una motivación que esté dentro de ti una motivación que se llama intrínseca no puedes plantearte perder grasa para impresionar a tu familia en la boda de tu prima o para que tu vecina vea que has perdido peso o porque quieres verte como la chica de Instagram porque entonces no lo vas a conseguir a largo plazo eso no va a ser suficiente para ti para levantarte del sofá y hacer todas las acciones que te van a llevar a tu cambio así que busca una motivación que nazca de ti misma de ti mismo de dentro de ti y que sea lo que realmente tú quieres conseguir y eso no es tan sencillo no es que surge de un momento a otro sino que requiere de un pequeño trabajo interno y de que tú te preguntes y seas sincero sincera contigo mismo y te preguntes por qué quieres cambiar tus hábitos para qué quieres perder grasa con eso vas a tener mucho ganado y llegamos al momento de la comida momento crítico sobre todo en un cambio de hábitos ¿por qué? porque en este momento ocurren siempre dos opciones opción número uno tengo las cosas preparadas y salgo del paso opción número dos no tengo nada preparado y acabo improvisando o comiendo cualquier cosa fuera y sabemos que no siempre fuera encontramos las mejores opciones así que para hacer este simulacro hemos decidido oye llego a casa al entrenar llego a casa al gimnasio estoy un poco cansado no sé muy bien qué hacer bueno pues te voy a demostrar como en menos de 10 minutos puedes hacerte un plato súper completo para salir del paso pero en este caso pues con buenos hábitos ¿no? y esto va a depender siempre de ti lo que hablábamos ayer ¿no? ese compromiso que necesitas día tras día para aumentar la frecuencia de buenos hábitos y así al final de año pues cambiar tanto por dentro como por fuera ¿vale? entonces ¿qué vamos a utilizar para esta ensalada? bueno pues nuestros famosos amigos los garbanzos se los enseño por aquí este bote ¿vale? a esto nos referíamos con buenos procesados es abrir ya están cocidos los lavamos y listo después para la parte de la proteína vamos a utilizar en este caso pechugas de pollo obviamente si no quieres encender un fuego puedes utilizar productos tales como estas latas de aquí lo que hablábamos ¿no? un buen procesado saludable que salve la papeleta de la proteína y puedas hacer un plato bien completo también para darle un poquito de gusto ¿no? que no pensemos que comer saludable es aburrido le vamos a meter un poquito de este queso que ya tenemos aquí guardado en un tupper porque obviamente ya lo hemos empezado somos muy ansias con el queso después la parte de la verdura vital importantísimo siempre para la parte de la saciedad la parte de la fibra pues vamos a meter un poquito de cogollo picado un poco de pimiento vamos a meter tomates cherry vamos a meter espinacas al final la clave aquí es que tú encuentres cuáles son esas verduras que a ti te gustan y trates de consumirla pues con buena frecuencia porque sí o sí tiene que haber verdura en tu comida sí o sí tiene que haber verdura en tu cena así que tú decides cómo la quieres comer con el frayer al horno salteada cruda pero sí o sí es un requisito indispensable si quieres mejorar tus hábitos así que danos menos de 10 minutos lo voy a comentar para demostrar que se puede hacer en menos de 10 minutos y te enseñamos el resultado en nada este es el resultado de nuestra ensalada de legumbres menos de 10 minutos creo que han sido 7 y pico casi 8 minutos no es el resultado más bonito estoy de acuerdo pero no se trata de eso siempre sino que lo importante los días que no tenemos tanto tiempo pues es juntar buenos ingredientes de calidad que nos gusten y que nos sacien en un plato en poco tiempo sí nosotros somos dos sabemos que vamos un poquito más rápido pero bueno cuenta que si solamente eres una persona y no tienes absolutamente nada preparado puedes no hacer el pollo a la plancha y simplemente abrir la lata de conserva que te hemos enseñado que está bastante bien y ahí también ahorras un poquito de tiempo el caso es que nosotros vamos a comer esta ensalada que tiene muy buena pinta la verdad le hemos puesto los garbanzos todas las verduras el pollo el queso sésamo tajín eso es y ya está y Dani lleva también eneldo y aceite de oliva virgen extra obviamente y ya está con esto es más que suficiente así que vamos a comer porque tengo mucha enseña al fondo que hay verduras que aunque parezca que no están todas ahí abajo están aquí se ven se ven se ven vamos a comer estas son nuestras claves para volver a la rutina y esperamos que te sirvan y además te queremos dejar dos extra que son priorízate muy importante para empezar tu cambio de hábitos y no busques excusas al final la decisión la tienes tú la decisión está en ti tú decides si buscas soluciones y tomas este vídeo para empezar realmente a cambiar no sigues poniendo excusas espero que de verdad sirva y que apliques todos estos consejos que te hemos dejado o al menos alguno de ellos déjanos en comentarios cuál es el que más te cuesta y cuáles son tus propósitos para este 2024 y vamos a por ellos porque de verdad como dice Ana las excusas aquí no sirven de absolutamente nada así que cuanto antes empieces a buscar soluciones a los problemas que tengas antes conseguirás tus objetivos nos vemos en el próximo vídeo chao